¡Fuerza! 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 Cuando nosotros entramos aquí, cuando conocimos la situación de los trabajadores de Huerta de Peralta, lo que nos encontramos fue con un incumplimiento total de convenio, con salarios por debajo, con una temporalidad escandalosa, con muchísimas horas trabajadas y cobradas como hora normal, incluso por debajo de la hora normal. Trabajado en domingo, en sábado, sin pluses, trabajo nocturno que no se paga el plus, antigüedades que no estaban reconocidas, categorías que no estaban reconocidas. Bueno, un escándalo. En aquel momento era un escándalo. El frío, el calor, 80 grados aquí adentro en el Bernadero. El frío, el calor, 80 grados aquí adentro en el Bernadero. Y luego, pues nosotros estábamos totalmente malos, malos porque estábamos, ya, la situación llegaba hasta los huesos, digamos. No te puedes aguantar. Trabajas 12 horas, 13 horas y cobras lo mínimo y luego cuando le dices, oye, me he cobrado esto, oye, ¿qué te hago? Buscas otro sitio porque aquí, si te vas tú, pues te pondré otro. Nosotros, como hemos dicho, había llegado hasta los huesos y entonces nosotros estábamos reuniendo con los trabajadores intentando hablar entre nosotros y la única solución es seguir por la vía sindical. Nosotros hicimos dos cosas, elecciones sindicales y denuncia de inspección de trabajo. Hicimos otra más que fue contarles a los trabajadores que llevaban muchísimos años por debajo de convenio pero que tenían derecho a reclamar salarios conforme a lo que la ley permitía. El convenio comenzó a cumplirse a nivel salarial. Se realizaron en un plazo muy pequeño como 50 o 60 conversiones de contratos a fijos, que ya lo eran por ahí pero aquí no lo eran, con todo lo que eso significaba, de vacaciones, de derechos que te da una fijeza, ¿no? Y se revisaron muchísimas categorías, se revisaron muchísimas antigüedades y las cosas mejoraron. Sin embargo, la empresa ante todo eso respondió de una forma ofensiva, ¿no? La empresa cogió fórmula, una forma de vingativa contra los trabajadores. Esos trabajadores que han estado en las elecciones, han estado buscando cómo solucionar las cosas, pues la empresa actuó como parte, como una vingativa de despidos, de sanciones, de faltas graves, faltas tal. Todas aquellas no suelen ser porque un despido que te despiden sin ninguna consecuencia, pues sabemos que nosotros está la empresa haciendo eso para que nosotros rendimos y para que le dejemos todo libre, todo un papel blanco y que haga la empresa. Y siempre la empresa siempre decía que nosotros es el que mandamos y nosotros hacemos lo que nos da la gana. Es que nos han dicho que había gente aquí que curraba 300 horas incluso y que ahora... No, 5.000, 5.000 y no les pagamos. Pero que mejoraron las condiciones laborales, pero que ustedes han procedido a represalias con algunos trabajadores, ¿eso no es verdad? Yo no quiero hacer ninguna declaración, ¿está más claro? No, pero es que tiene usted a un piquete a la policía aquí, hay incidentes a la puerta de su empresa. ¿Y? 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 Brown dormir? En ningún momento vamos a render y... Y ya de aquí te digo que esas personas que quieren volver, pues que vuelvan, que vuelvan a trabajar y que cuando los tenía aquí como esclavos, pues a la empresa les daba gusto estar esos trabajadores trabajando en esta empresa. Y cuando ya ahora se cumplan sus derechos, ala, ya no me haces falta. La empresa lo tiene muy fácil si quiere terminar con este conflicto. La empresa lo que tiene que hacer ya lo sabe, es readmitir a los trabajadores. Entonces vamos a luchar por ello y mucho ánimo. Recordar que mañana hay una manifestación en Iruña, en Pamplona, ¿vale? Entonces la salida del autobús va a ser aquí a las nueve y media. ¡Vuelta de pirata, borrocal! ¡Vuelta de pirata, borrocal! Nosotros queremos trabajar, pero queremos trabajar como trabajadores. Queremos los derechos, lo que marca el convenio. No queremos más, solo lo que marca el convenio. Nosotros estamos aquí para trabajar y no vamos a parar hasta conseguir nuestros derechos. ¡Vuelta de pirata, borrocal! Nosotros y nosotras, frente a ellos, frente a su explotación laboral, frente a la miseria y pobreza que quieren someter a los trabajadores sin derechos, tenemos una alternativa. Y la alternativa es la que están demostrando estos trabajadores a través de su lucha. Si nos luchamos y nos organizamos, somos capaces de cambiar nuestras condiciones laborales.